La legisladora argumentó que no existe un fallo judicial definitivo, según pronunciamiento de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, considerando que el caso continúa en sede administrativa por el recurso extraordinario de revisión. El tema de TeleSangay se ha dado en una situación ilegal, con abuso de autoridad y faltando a todas normas jurídicas. El gran problema que tiene TeleSangay para ser clausurado por la Superintendencia de Telecomunicaciones es estar en manos del gobierno autónomo provincial de un prefecto que pertenece a las líneas de Pachacuti. Lourdes Tibán manifestó que el cierre del medio de comunicación afecta a la población de los centros Schwarz y Echwarz de la Amazonía. La Comisión de Derechos Colectivos rechaza la forma cobarde del gobierno de Rafael Correa de haber empezado una cacería a Pachacuti. No va a poder deslegitimar la lucha y el trabajo que tiene el movimiento indígena del Ecuador en cada una de estas provincias. Atamay dijo que ante la decisión del CONATEL de rechazar el recurso de revisión presentada el 24 de enero de 2012, la demanda contenció esta administrativa, que al ser calificada su trámite todavía continúa. Pero sin existir resolución judicial en firme, procedieron al allanamiento de las instalaciones del medio de comunicación. Es decir, ahora Morona Santiago se levantará. El pueblo ya se ha manifestado el día de ayer. Si es necesario, habrá movilizaciones para defender nuestra libertad de expresión. En Quito, con cámaras de Javier Aguilar, para Mundo Visión, Andrea Samaniego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!